La historia del actor Juan Gil Navarro y Floricienta es más o menos la de un actor que se bajó de un éxito total para preservar su salud. Por supuesto, en el medio estaba el gran negocio y el show business que no querían escucharlo. Pero él, fiel a su convicción, dijo basta y eso provocó una fuerte disputa con quien fuera su productora, Cris Morena. Me sentía un poco, me daba vergüenza esta idea de decir, sí, hola, qué tal, soy el príncipe. Eso me parecía estúpido, me daba vergüenza, me daba mucha vergüenza. Y me daba vergüenza salir al gran Rex y estar vestido de celeste, me sentía Ben Stiller. Es así, es un desgaste, yo sé que mi relación con Delfina no va a ninguna parte, que se terminó, pero eso no es culpa de Florencia. Pero lo que pasa es que ella es tan, ella es algo tan, tan quedan fríos. A fin de año me senté con Cris Morena y con Gustavo Yankelevich y les dije, yo les agradezco mucho todo esto, pero necesito hacer otra cosa. Y a mis 30 me fui, no les gustó nada, nada. Me dijeron que no, que nadie se bajaba de un éxito. Creo que se dice normalmente en la televisión. Era un desagradecido y digo, pero no tiene que ver con una cuestión de desagradecimiento, yo estoy muy agradecido. ¿Qué haces vestido así? Nada, me probé el traje, pero a usted me estaba por decir algo muy... No, no te equivocás, no te lo estaba por decir a vos, se lo estaba por decir a Matías. Me pareció que era más el enojo que la comprensión. Ok. Y cuando estaba subiéndome al auto, se me acercó Guido Casca y me dijo, yo entiendo que nadie lo entienda, pero yo sí te entiendo. Estás haciendo bien y estás haciendo lo que querés hacer. Y así será, juntos por fin. Yendo al archivo y a lo que sale en pantalla. A mí me pareció que en ese momento un año estaba bien. Claro. Y yo tenía ganas de hacer otras cosas. Fuertes declaraciones de Juan Gil Navarro tras el resurgir de Floricienta. No vivo en el pasado. Me aburre mucho. Le preguntaron a él si iba a participar, ¿viste? Porque se especuló con que a lo que no se sumaba alguien más. Pues bien, le hizo honor a su sobrenombre. Dijo, yo no vivo en el pasado. Me aburre mucho. Por supuesto que no era una decisión fácil ni para mí ni para los productores. Porque había un final que ya estaba pensado con determinadas características para hacerse afuera, inclusive. Y eso hubo que modificarlo. Claro, eso modificó el final, claro. Pero la cuestión tenía que ver con otra cosa. ¿Qué momento habrá vivido Juan Gil Navarro? En pleno éxito, facturando a más no poder y decidir que ese no era su lugar. Me parece de una nobleza tremenda. Una decisión fuerte, creo que con Dani hemos cubierto lo que era Floricienta en el Gran Rex. Era una máquina y una industria. Hay que decir también que lo que toca a Cris y Gustavo Yankerevich se transforma en un éxito. Saben qué producto quieren hacer. Era un producto, a ver, con un andamiaje romántico demasiado preformateado, pero de altísima venta. Ahora bien, él dice esto y en algún momento hay que pararse. No es pararse de manos, pero decir lo que uno siente ante dos productores que pueden signar tu futuro profesional. Él lo hizo igual. Obviamente hubo una mala reacción inicialmente, creo que duró varios años, igual que con Flor Bertotti, que durante más de una década Cris Morena la ignoró y hasta ni siquiera le permitía cantar sus temas. Hasta que en los shows del año pasado recién, Cris Morena acercó Posiciones y Plata para que pudiera cantar, pero dijeron, no es el show, dijo la propia Cris, no es el show de Floricienta. Es el show de Flor Bertotti cantando algunos temas míos. Aparte, hay que ubicarnos en el tiempo, como dice Luis. En esa época, la maquinaria industrial, mediática y artística que tenían Cris Morena con Gustavo Yankerevich era la más potente del mundo. O por lo menos la más potente de Argentina, básicamente. No nos olvidemos que hicieron un ferro, si no me equivoco, también, y lo llenaron. En ese momento ya no estaba Juan, sino que estaba Fabio Di Tommaso. Ahora, esa pelea sí. Hacían ferias, giras internacionales, ¿no? Sí, sí. Tantos lugares. Bueno, Florencia Bertotti, digo, ha tocado fácilmente en 20 países. Y cuando uno dice, qué sé yo, por ejemplo, en Israel, desde luego, son recontraclamados. Pero también países europeos que uno puede llegar a no imaginar como Rumania. Hay gente que vio el producto, claro, lo vio y lo siguen viendo hoy. Y hay fans y tal. Pero igual, Luis, esto no se terminó, porque entiendo que mañana es el Cris Morena Day y no figura Juan Gil Navarro entre los presentes. Van a ir figuras que acompañaron a Cris en todos los éxitos. ¿Y Flor Bertotti va a estar? No figura tampoco en la lista inicial. La verdad que sería una sorpresa y está bueno ir a ver. Bueno, para muchos de los que... Porque pasaron muchos años. Los que pasaron por las huestes de Cris Morena saben que, bueno, ella es la empresaria y la que hace el negocio. Sí. Y los actores cobran un sueldo, claro. En un principio es un proyecto que hay que ver como... Es la creadora. Como decanta. Igual, pero... Pero después se convierte en un monstruo y claro, los actores... Diego, pero también hay que decir algo. Claro, pero salió la ni floricienta. Y la bolsa del negocio es ella. Con floricienta y como con bandana hay un contrato de forma. Pero cuando las cosas andan no tan bien, astronómicamente bien, ¿También han dado un dinero extra o han dado un automóvil? No es lo que cuentan los ex casi ángeles. No es lo que cuentan. Juan Gil Navarro decía, hubo alguien, hubo una persona entre todo el mundo que me dijo, yo te entiendo. Ese fue Guido Casca. Es verdad. Y hemos hablado con él. Fíjate. Guido, bueno, preguntarte puntualmente porque fin de semana estuvo Juan Gil Navarro. Sí. Habló de vos, que fuiste quien lo entendiste cuando estaba haciendo floricienta, que no la estaba pasando bien corporalmente, que el cuerpo ya le pasaba factura y que fuiste vos quien le diste la mano y le dijiste, yo te entiendo, anda. Sí, alguna vez me lo comentó él, incluso en privado. Y no lo escuché, pero lo de haber contado. Bueno, sí, sí, pasa mucho de esas situaciones. Alguna vez a uno lo contiene, no algo que alguien dice le repercute. Así que es un gran pibe, Juan. ¿Cómo era? Porque vos tuviste una participación en ese momento de hacer floricienta, que era un éxito y que también Gustavo y Cris fueron quienes le dijeron, no te puedes bajar un éxito. Bueno, bueno, porque era todo un éxito. Entonces, la verdad que no recuerdo. Yo tampoco era que estaba metido en la producción y eso, pero sí de la situación. Así que, bueno, bienvenido siempre. Juan es muy cariñoso y se porta siempre muy bien en muchas otras cosas y seguramente esto que me comentó lo debo haber dicho al aire porque alguien también me lo dijo. Así que, bueno, le agradezco que me haya agradecido y que se acuerde de eso, pero no tiene importancia en el sentido para mí, sino que a él le hizo bien. Flor, ¿cómo la pasaba? ¿Fue tu espareja? ¿Cómo te llevaba con una manifestación también? Digo, no me acuerdo, muy bien, pero no, nada, bárbaro. Lo que me acuerdo es bárbaro. ¡Guau, guau! ¡Guau! Oliver preguntó todo. Flor de pregúntame, tío. Sí, Flor de pregúntame, tal cual, tal cual. Un genio, igual Guido, ¿eh? Un crack total, como respondió. Está bien, digo, a ver, Guido fue un cable a tierra para una persona que seguramente con 30 años, joven aún, aunque maduro joven, habrá tenido una crisis, ¿no? Creo que haya sido fácil para Juan Gil Navarro. Gracias a eso, después llegó a arreglar con Alcón, también hay que decirlo, su carrera actoral, su formación, tal vez buscaba otra cosa. Ahora, plantarte ante un éxito, no solamente es un costo para el productor, sino también para quien abandona, ¿eh? Sí, ante un éxito entra la figura de Gustavo Yankelevich y de Cris Morena con lo que reclamaba. No, bajarse, chicos, bajarse de eso, realmente. Andá a decirle yo, me bajo de acá y no sigo con ustedes. La Gina Suárez, en el más lejos se bajó de casi Ángeles. También. El estrés que debe haber vivido ese pibe es tremendo. Tremendo. Tremendo el estrés que debe haber vivido en esa época. Se sentía disfrazado de príncipe, se sentía ridículo con los parlamentos. Era una historia muy de príncipe. Sí, totalmente. Y de... A ver, la misma historia que Paloma Suárez con Nora Cárpena, nuestra querida Nora Cárpena, en su momento con Guillermo Bredestón. Era la persona humilde que venía del interior del país a buscar una oportunidad. Se enamoraba del hombre rico. Y el rico que la denombraba, ¿no? Es la historia de siempre. Esta es la demostración de que no todo es plata. Estás en el 7. Estás en el 7. Estás en el 8. Estás en el 8. Estás en el podemembe. Gracias.